Y en otras informaciones del mundo de entretenimiento les contamos que con menos de un año de edad el hijo menor de la modelo Chrissy Teigen y el cantante John Legend debe usar un pequeño casco para tratar un síndrome y sus fotografías han causado toda una conmoción en redes sociales. El menor de la familia Miles sufre de plagiocefalia, lo que ocurre cuando las placas blandas de los bebés se aplanan sin afectar su salud. La modelo Teigen compartió una serie de fotografías de su hijo en redes sociales y llamó a sus seguidores a no sentir pena por él. La modelo afirmó, si ves fotografías no te sientas mal por él porque solo está arreglando su plana cabecita y probablemente se ve más lindo. A su vez Teigen bromeó con el tema y escribió, me han dicho que ya es demasiado tarde para mi cabeza. Miles es el segundo hijo de la pareja y nació en mayo de este año. Gracias por ver el video.